Esa es la imagen de ayer en el banquillo, con otra libreta. El otro día enseñamos la que usó en el partido contra el Hércules. Esa es la nueva libreta de ayer donde apuntaría sus historias. Antes de terminar la primera parte, ya está en el túnel de vestuarios y es nada más pitar el árbitro y se va para adentro. Tenía prisa por ir al vestuario a decir cosas a los jugadores. Mira ahí, mira, mira. Está escondido, ha pitado ya, ha pitado, venga, que pite. Mira el cuarto rey terminando el reloj, está escondido ahí, Mourinho, venga, que pite ya. Es que Mourinho te esclavo, es un espectáculo porque él en sí los encrespa. Sí, los encrespa. Polémico y conciliador a un tiempo, así estuvo Mourinho. No quería problemas, lo que quería era puntuar como fuese. ¡Aquí, os! Y nos dejó tres imágenes de su carácter en estado puro. Ah, y un chascarrillo final. ¡Pita, pepita! Primera, citó algo así como, yo hice el triplete. Autobús del Real Madrid, llegada al estadio, el gesto pulveriza al más pintado. En plan triunfal, presume de su triplete con el Inter. ¡Tres, tres! La cosa es que lo hace en el campo del Milan. La afición del Milan le pita cuando aparece, y él sigue en sus trece. ¡Milanistas! Yo hice el triplete con el Inter. Segunda imagen, el láser inofensivo. Mourinho no quería conflictos, y ayer solo quería hacer amigos. El láser le apuntó varias veces, pero sencillamente parecía inmuno. Yo vi el verde lá, pero no me hacía daño. Y tercera imagen, la buena, la celebración. Él ya nos tiene acostumbrados a sus carreras épicas. En Barcelona, donde haya un partido importante. Anoche era un partido importante, y encima el gol fue en el descuento. Mourinho lo festejó a lo grande. Pero ahí no acaba todo. Rápidamente reacciona y quiere amarrar el empate. Así que va por Albiol, a gritos. Cuando llega a su altura, casi le quita a él el peto. Y venga, al campo, rápido. Así es Mourinho. Cuando acabó se fue a abrazar a Inzaghi, su bestia negra, pero sin acritud. Luego a Pirlo. Vamos, Andrea. Y cuando Higuaín pensaba que iba a saludarle a él... ¿Eh? Veamos otra vez. Mister. ¡Quita, Pipita! No te pongas en medio, hombre. ¡Qué carácter!